Hola, ¿cómo están? Un saludo cordial a todos mis suscriptores, suscriptoras, ¿qué tal? Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a su canal Chico Master. Estamos en el bloque Info Noticias porque, bueno, tenemos una información muy importante que compartirles el día de hoy. A todos ustedes se trata nada menos que el MIDIS acaba de informar a través de la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Ariel Aluna, que el MIDIS creará nuevo bono para quienes logren inscribirse en la plataforma Renier. Es decir, la Ministra de Inclusión Social y Desarrollo acaba de mencionar que las personas que logren inscribirse en esta plataforma que estoy poniendo en círculo van a poder acceder a lo que viene a ser el nuevo bono que va a crear el MIDIS. Ok, entonces, si te quieres enterar un poco más de qué trata este nuevo bono que se piensa crear por parte de lo que viene a ser la autoridad del MIDIS, bueno, no te pierdas este video tutorial que acá te voy a informar, ok, quiénes van a ser los posibles beneficiados o beneficiadas a este nuevo subsidio que está pensando crear el MIDIS, ok, para que puedan acceder a este beneficio. Muy bien, a ver, la noticia entonces gira en torno a que la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Ariel Aluna, informó que solo se ha pagado el 32% del bono rural y el 35% del bono familiar universal. Es por ello que la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social informó que las personas que no puedan acceder al bono familiar universal y logren inscribirse en la plataforma de RENIEM, recibirán un nuevo bono. A ver, te explico esta parte de manera fácil y práctica y sencilla. Es decir, si tú eres de esas personas que se piensan inscribir en esta plataforma que estoy colocando en círculo, ok, y a pesar que te has inscrito en esta plataforma, no logras acceder al beneficio del bono familiar universal, no te preocupes porque lo que viene a hacer la autoridad del MIRIS va a crear un nuevo bono para aquellas personas que se hayan inscrito en esta plataforma y que no hayan podido acceder al bono familiar universal. Supongamos que el día de hoy yo me inscribo en esta plataforma y la otra semana cuando salga el segundo padrón de beneficiados que van a acceder al bono familiar universal, yo no accedo porque, bueno, por X motivos no me incluyen en el segundo padrón. Muy bien, entonces no me tengo que quedar triste porque el MIRIS va a crear un nuevo bono. En todo caso, entonces, si yo al inscribirme en esta plataforma no accedo al bono familiar universal, entonces tengo la otra opción de poder ser incluido en el nuevo bono que va a crear el MIRIS para todas las personas o lo que viene a ser también posibles beneficiados o beneficiadas que se logren inscribirse en esta plataforma, ok. Muy bien, a ver, prosigo. Asimismo mencionó que se va a generar un nuevo bono. Esto no está cerrado, por eso hemos creado una plataforma para que se inscriban las personas, señalo la ministra. Muy bien, es decir, entonces lo único que tú tienes que hacer en estos momentos es inscribirte en esta plataforma. Una vez que tú te inscribes en esta plataforma, automáticamente ya tus datos van a estar registrados en lo que viene a ser el MIRIS para que tú puedas ser incluido en un futuro bono, es decir, en el nuevo bono que se va a crear, ok. Ya tus datos van a estar registrados acá, tu base de datos, todo lo que es referente a tu familia va a estar inscrito acá. Lo único que tienes que esperar entonces es que el MIRIS cree ese nuevo bono para ver si es que accedes a este beneficio o no, ok. Ok, prosigo, a ver, dice, además apuntó que solo se ha pagado el 32% del bono rural y el 35% del bono familiar universal. Durante una sesión virtual de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, la titular del MIRIS reconoció que se han cometido errores en el reparto del bono e informó el avance en su entrega. Hemos reconocido que el padrón general de hogares era a demanda y no estaba preparado para esto, apuntó. También añadió que a la fecha 3.2 millones de hogares han cobrado el bono de 760 soles para aliviar el impacto económico de la pandemia del COVID-19. En la misma sesión, la viceministra de Políticas y Evaluaciones Sociales, Claudia Benavides, informó que el 0,3% del padrón estaba conformado por fallecidos. Esta información se limpió y se designó a otro miembro del hogar para que pueda hacer el cobro en una actualización del padrón. Acotó. Añadió también que ahora hacen cotejos diarios con la base de los datos de fallecidos del RENIEC. Además, sobre el registro de nuevos beneficiarios en el padrón del bono, indicó que se está trabajando en la emisión de mensajes personalizados para los usuarios que no podrán acceder al subsidio. Ok. Muy bien. Entonces, la información que se está manejando hasta el día de hoy, mis estimados y estimadas, es la siguiente. Que en torno a lo que tú puedas constatar, es decir, tú puedas llenar mediante la declaración jurada, que vas a hacer en esta plataforma de la RENIEC, es que en torno a ello va a girar lo que viene a ser la creación del nuevo bono que se tiene estipulado por parte de la autoridad del MIRIS. Ok. Para que puedas acceder al bono familiar universal o de lo contrario puedas acceder al nuevo bono que el MIRIS va a crear y va a salir publicado en el transcurso de las siguientes semanas. Ok. A ver, una vez entonces que haces el llenado, recuerda colocar los miembros de tu hogar, recuerda también colocar sus números de DNI, apellidos y nombres y el parentesco. Una vez que haces eso, también tienes que ahora hacer una declaración de tu información. Esta declaración jurada tiene un valor de, como se dice, un valor que va a agregar a que tú puedas ingresar al padrón o al segundo padrón del bono familiar universal o en todo caso a este nuevo bono que va a crear el MIRIS. Recuerda colocar muy bien tu departamento, colocar muy bien la provincia, el distrito y tu dirección. Una vez que realices eso, le das clic en continuar y automáticamente te va a salir esta nueva opción. Recuerda que en ingreso mensual tienes que colocar el ingreso que, perdón, en el ingreso anual tienes que colocar el ingreso que percibes multiplicado por 12. Supongamos que yo percibo al mes 100 soles nada más, al año sería 1200. Eso lo coloco en esta parte. Colocar también, si tienes un proveedor eléctrico, Luz del Sur, Enel, muchos proveedores eléctricos a nivel nacional. Si no cuentas con ningún proveedor eléctrico porque vives en un cuarto o casa alquilada, fácil y sencillo, simplemente colocas la opción, ninguno, para que automáticamente el número de suministro quede bloqueado y simplemente te permita la plataforma continuar con la inscripción. Una vez que realizas esos pasos, le das clic ahora en terminar y automáticamente te va a salir este nuevo mensaje, el cual te menciona que tu registro está a punto de ya ser enviado a lo que vienen a ser las autoridades correspondientes. Entonces, simplemente le vas a dar clic en aceptar y automáticamente te va a salir esta nueva pestaña que estás viendo, donde te dice que tu registro en el registro nacional de hogares se realizó de manera satisfatoria. Entonces, de esa forma, como te he explicado, tienes que hacer tu inscripción para que o bien ingreses al segundo padrón del bono familiar universal, o en todo caso, si no ingresas al segundo padrón, puedas ingresar a este nuevo bono que creará el MIDIS con el fin de ayudar a más familias en este estado de emergencia. ¿Está bien? Entonces, ya sabes, inscríbete de esta manera correcta para que accedas a este nuevo bono que piensa crear el MIDIS en las próximas semanas. Ok, entonces, esa era la información que quería compartir del día de hoy. Espero que te haya sido de utilidad y espero que puedas ingresar, o bien sea al bono familiar universal, o bien sea, pues, a este nuevo subsidio monetario que el MIDIS tiene planeado realizar para que tú puedas ingresar. Recuerda que el link de esta plataforma te lo estoy dejando en la descripción del video. Lo único que tienes que hacer es darle clic y registrarte de la manera como yo te estoy indicando para que tengas un registro exitoso en el Registro Nacional de Hogares. Ok, ni bien tengamos más novedad acerca de este nuevo bono que va a crear el MIDIS, lo estaré subiendo al canal mediante el bloque infonoticias de tu canal Psycho Master. Muy bien, entonces, ahora sí, cuídate bastante, que tengas un excelente día. Ya será conmigo, hasta la próxima. Nos vemos.